La honestidad y la honradez es lo que me valía esta condecoración al devolver el dinero a la persona. Le hice presente a la encargada del minimarque, dejando todos mis datos para que pueda ir a recoger el señor si regresa, así también haciéndole presente a mi urano, a Juan Pinsan del área 3, para que le puedan dar al señor cuando regrese a reclamar su dinero. Sí, logré conversar porque el señor vino todo asustado, nervioso. Me dice, en verdad me dice, te agradezco bastante porque no pensé encontrar mi plata, lo necesitaba, era para unos remedios. No pensé encontrar mi dinero. El policía le pregunta de dónde es él, si es del sitio de Miraflores y él dice, no, yo no soy de Miraflores, soy de Surco. El tulipán de oro es una distinción, es el reconocimiento que hace la municipalidad al personal que por sus acciones meritorias destacan en su labor, a comparación de otros serenos. Bueno, entre efectivo de serenado, policía nacional y bomberos, hemos reconocido a un promedio de 129 personas que han tenido una meritoria participación en este tema de la seguridad ciudadana. Gracias por ver el video.